Las autoridades venezolanas reforzaron el bloqueo de un puente fronterizo con Colombia, casi un mes después del intento fallido de la oposición de ingresar por allí donaciones de Estados Unidos. Un tanque cisterna y 15 contenedores fueron desplegados en los tres canales del viaducto Tienditas, que comunica a la venezolana ureña con la colombiana Cúcuta. Previamente había un tanque y dos depósitos de carga. Militares venezolanos bloquearon el paso binacional a principios de febrero para evitar el ingreso de alimentos e insumos médicos gestionados por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países encabezados por Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro adujo que las donaciones eran un pretexto para una invasión estadounidense. Gracias por ver el video.